Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la sala de prensa del Bisoc en la Bambina. Hoy estamos aquí para la rueda de prensa del futbolista Búquer, previo al partido el recreativo ordenado hasta el fin de semana. Y hoy tenemos el gusto de anunciar la renovación de Atrium Salud por segundo año consecutivo en nuestro club de empresas. Y desde el club, pues, que le damos la gracia a Mariano Bina, que nos acompaña hoy en la sala de prensa. Mariano, pues, muchísimas gracias por seguir apostando por el club de empresas, por el deporte, por la universidad y por seguir con nosotros, que esperamos que siga muchísimos años más. A vosotros por la confianza de la depositada. Muy bien, pues, os dejo con Búquer para que responda las preguntas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería mandar un mensaje de ánimo de parte de toda la plantilla para todas las familias afectadas por la dana. Y, bueno, a la pregunta lo tratamos como otra semana más. Cuando ganamos, afrontamos las semanas igual. Y con ganas de romper esa racha de dos empates y con ganas de que llegue el domingo. Correcto. Dice mucho de nosotros que después del partido nos quedáramos, pues, eso, con ganas de haber sumado tres puntos. Creo que dice mucho de la exigencia de la plantilla, del club. Y, bueno, es un buen punto, pero creemos que podríamos haber sacado algo más. Y, nada, ahora con ganas de este domingo de poder sacar los tres puntos, que seguro que sí. Lo que tú dices son jugadores jóvenes. Al final es un filial que tiene individualmente jugadores que te pueden marcar la diferencia, pero también tienen sus puntos débiles. Analizando al equipo rival, pues, vamos a buscar eso, intentar hacerle daño donde podamos. Intentamos no pensar en eso, vamos partido a partido, pero sí que es verdad que eso que nos motiva que sigamos puntuando. A veces, no teniendo nuestro mejor partido, seguimos puntuando que es muy importante para estar en la zona alta de la clasificación. La verdad que muy bien, contento. Cada vez me voy encontrando mejor, con mucha competencia en mi posición, sí que es verdad, pero creo que me está haciendo cada vez mejor jugador y también exigiendo a mis compañeros que le va a venir bien al equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!